Nuestros lagos son un tesoro, pero cuando nos descuidamos, estos sufren las consecuencias de la contaminación. En la siguiente nota le contamos lo que ocurre en un sector del lago de Ilopango y las actividades que se realizan para resolverlo. La belleza del lago de Ilopango es incomparable, pero su majestuosidad en algunos sectores se ve opacada por la contaminación. En los últimos meses la cantidad de botellas, bolsas y otros plásticos ha aumentado considerablemente, convirtiéndose en un problema complicado. Ante esta situación, habitantes, directivas comunales y estudiantes de una universidad privada se sumaron a una jornada de limpieza en el Cantón San Agustín, en San Pedro, Perulapán. También son potenciales caderos de San Cruz y por ello también las enfermedades. Pienso que es bien importante que la comunidad en general se sume. Recorrieron la mayor parte recolectando los desechos que en ocasiones no son lanzados directamente al lago, sino arrastrados desde otros puntos. La gente tiene que ver qué alternativa implementa para deshacerse los desperdicios y en muchos casos se opta por algunas medidas que no son muy adecuadas. Involucrar a las nuevas generaciones y generarles como un espíritu, de ir en pro del bienestar de los ecosistemas, en pro del bienestar de los seres que habitan con el ser humano en los ecosistemas. Las personas temen que si la contaminación aumenta, los viveros de tilapia se vean afectados, ya que esta es su principal fuente de trabajo. Los mismos de los proyectos acuícolas, hay época del año donde más contaminación hay, más mortandad de pescado dentro de sus proyectos. Primero es la basura que se genera en la comunidad, el segundo son, primero Dios, un día nuevo y lejano vamos a solucionar el problema de las aguas grises que también afectan a la comunidad. La acumulación de basura en este punto cada día aumenta, por eso es necesario tomar conciencia y cada uno hacer su parte, sobre todo porque en época de invierno las corrientes de agua arrastran los desechos hasta este punto y la situación puede llegar a complicarse. En San Agustín, San Pedro, Perulapán, camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias 4 Avisión.